¡Rocando en el tiempo! De acuerdo con la creencia cristiana, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nace en la madrugada del 25 de diciembre en un pesebre en la ciudad de Belén, hasta donde llegaron pastores y reyes a adorarlo porque había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras el judaísmo niega la divinidad de Jesús, en 1968 Simon & Garfunkel le dicen a la señora Robinson que Dios la ama y que tiene para quienes oran un lugar en el cielo lleno de bendiciones. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando, como esa nube blanca esa gente no sabe a dónde va, ¿quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Pero si en el judaísmo se niega la divinidad de Jesús y en el Islam, donde se le conoce como Isa, solo es considerado uno de los profetas más importantes, para Roberto Carlos, intérprete y compositor brasileño, como lo dicen las sagradas escrituras, Jesús es el camino a la verdad. Aunque los Beatles no negaron la divinidad de Jesucristo, en 1966 se atrevieron a decir que ellos eran más famosos que el Hijo de Dios. Esa declaración les costó que en las estaciones de radio de los Estados Unidos sus canciones fueran vetadas, muchos de sus conciertos se cancelaran y se quemaran sus discos en las calles. De las religiones en el mundo, la católica es la única que representa la llegada de Jesús de Nazaret a través de los llamados nacimientos, representación que inició en el año 1223 Francisco de Asís. A esta celebración se le agregan las posadas, cánticos, donde se relata la travesía que José y María hicieron desde Galilea a Belén, lugar donde naciera el también llamado Mesías. El camino que lleva a Belén Rocklando en el tiempo, Isidro Gómez de la Cruz Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso